y estamos ahora con lo anticipado la ruta de los cheques sin fondo esta mañana tres equipos de Radiovisión Jujuy de Canal siete estuvieron en esa localidad varios puntos para analizar el intendente se escondió y no quiso hablar con nuestro medio el secretario de gobierno por su parte admitió que el intendente había firmado cheques sin fondo y la comunidad de Tilcara está muy molesta muy desilusionada por esta actitud por esta maniobra de los funcionarios municipales estamos buscando al intendente Ricardo Romero para hablar de este tema que se denunció el miércoles de la semana pasada en el marco del programa Jujuy Investiga dígame el secretario de hacienda el intendente en estos momentos no se encuentra el señor intendente con la abogada acá sí ah bueno lo podemos esperar entonces el secretario de hacienda cómo el secretario de hacienda en estos momentos no se estamos reuniendo en nuestro gabinete la verdad que estamos a la espera de algunas notificaciones y está gente del tribunal cuenta así que estamos reuniendo el momento por eso podemos hablar con usted por favor porque se niega el señor gordillo a hablar con las cámaras de canal siete ¿por qué no? ¿no es verdad que el intendente firmó? sí firmó y entonces ¿por qué no contesta? ¿y qué tiene que ver con eso? que salió alguna 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 moneda alguna plata salió del municipio ¿y a usted no le parece que hay delito? bueno habrá delito y la justicia no ustedes nosotros hicimos la denuncia en tiempo y en forma ustedes no lo dicen eso ¿cuándo hicieron la denuncia? los primeros días de marzo ¿pero el intendente firmó o no firmó los cheques? ¿usted sabía que hay una causa donde el intendente admite que firmó los cheques? sí y sí pero la justicia determinará ¿y no hay delito al firmar 35 millones sin fondo? y habrá ¿ustedes no concesionaron el enero tilcareño por dos años? no ¿y por qué en el contrato figura 2018-2019? una posibilidad no dice posibilidad pero ustedes no entregaron la marca del enero tilcareño? no me no me no me lamentablemente sobre los hechos efectivos de los 35 millones no sabe responder por qué el municipio se hizo cargo de los gastos que le correspondían a pedrosa está todo sobrepasado acá acá la gente tiene miedo de hablar porque están todos manejados acá por la gente no sé si serán amenazados o no se le dará curso a lo que ellos necesitan porque ahí están las obras que no se han hecho yo estoy en la zona de matadero no se echa una defensa hija yo les dije tienen mano de obra tienen la piedra que tiene el río solamente tiene que poner el alambre y hacer las contención y no lo hacen ¿por qué no tiene miedo de hablar? no tengo miedo hija porque yo soy jubilada y tengo que seguir trabajando y no tengo miedo porque a mí me yo quiero que la gente de acá reaccione pero reaccione bien que exija los concejales no me van a decir que no sabían este problema lo sabían desde el principio intendente que tiene para decir intendente intendente romero un grupo de gente de trabajadores municipales y también funcionarios familiares de funcionarios de aquí de tilcara impidieron o cubrieron la salida de ricardo romero de la intendencia repetimos se retiró sin dar declaraciones nos volvemos a san salvador de jujui sin tener las respuestas que queríamos tener por parte del intendente ricardo romero y esta mañana muy temprano estaba convocada la sesión en el consejo deliberante de la capital en ese caso de tilcara no capitalino para justamente elevar a juicio político la causa del intendente ricardo romero pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles juicio político va a ser tratado en la próxima sesión de el día miércoles por lo tanto entonces se va a tener una definición en la próxima sesión ordinaria va a haber novedades en el transcurso de esta semana de acuerdo a lo que resolvieron los concejales garantizamos digamos muchas cosas que nos van a llevar a aclarar a cada uno de los concejales poder ir avanzando con estas cuestiones si el señor intendente tiene toda la toda la prueba digamos a su favor este saldrá de acá este bien y sería eso digamos una para el pueblo de tilcara porque sería que no estaríamos perdiendo los 35 millones de pesos que debemos hoy digamos por cheques este sin fondo no cierto la situación del tesorero bueno viene para la interpelación el entre en 72 horas que se le pidió y este a partir de ahí este bueno lo escucharemos nosotros para ver qué es lo que tiene que decir porque las firmas en en estos cheques este y bueno a ver qué es lo que pasa qué es lo que cuenta eso también digamos a nosotros no 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 apura el tiempo o sea el tiempo que supuestamente perdemos hoy lo vamos a recuperar digamos lo vamos a recuperar el miércoles se armarán las comisiones la comisión de investigación para tener todos los elementos necesarios y las pruebas necesarias para hacer un buen trabajo es decir que si usted dice que se van a formar la comisión y todo eso significa que es el inicio de un juicio político al intendente Romero seguramente la nota que se ingresó bueno también se discutió si era admisible o no sobre algunas cuestiones hemos logrado tratar el tema y bueno y el día miércoles es lo primero es tener todas las pruebas en mano tener la documentación que corresponde ir a los lugares a la estas a las a los lugares de la provincia a los lugares del municipio a la justicia a pedir toda la información correspondiente y con las pruebas en mano plantearlo ya en la provincia es decir que va a seguir este proceso entonces pedido por el concejal este de Mendoza y por ustedes también si sigue sigue en curso bueno a partir de ahora saldrá un dictamen a la cual se le enviará al ejecutivo por el tesorero por el tesorero del municipio para que se acerque y bueno es una interpelación respecto al pedido del concejal Pablo Mendoza por eso es lo que le dije digamos estamos tratando esta nota que pasó a la sesión que pasa sesión ordinaria con el acuerdo de todos los concejales hay un compromiso del cuerpo de investigar lo que denuncia el concejal Mendoza hay obviamente un compromiso de todos de poder seguir pero con los trámites que realmente se tienen que hacer estamos esperando el veredicto y ojalá que sea a favor del pueblo porque nosotros no queremos quedar enganchados no queremos quedar enganchados en pagar plata que no hemos utilizado nosotros nos faltan defensa nos faltan de todo y no podemos tapar que caiga el peso de la justicia en quien corresponde cualquier ciudadano común si emite un cheque sin fondo va preso entonces no debemos permitir el pueblo no debe permitir de que hay un que alguien emita un cheque sin fondo entonces que vaya preso para eso tenemos los concejales pero que no tengan miedo porque lamentablemente ahora están presionados por el pueblo parte que cobran que tienen que tienen una capacitación que tienen algo vienen acá entonces que no estén que no estén y que vayan y que cumplan lo que tiene que cumplir la función que tiene que cumplir y como fue claudia a trabajar esta mañana en ese clima no gente a favor que eran empleados municipales gente en contra que denunciaba juntamente estas maniobras un fuerte dispositivo policial increíble el dispositivo que se había que se había montado para el día de hoy tanto en el consejo del liberante que dista a una cuadra a la vuelta de donde está el municipio de tilcara una jornada con muchas agresiones verbales con muchas amenazas por parte de los manifestantes por realmente un ambiente muy tenso y muy complicado para trabajar para la gente de prensa una amenaza total poder desempeñar las tareas en este marco aquí fuimos a tilcara fuimos a buscar la palabra del intendente que le queríamos preguntar al intendente cómo va a ser ahora para afrontar los gastos cómo va a ser para afrontar los juicios que se vienen hay cuatro juicios que ya se iniciaron por la emisión de los cheques sin fondos son 35 millones 170 mil pesos emitidos con cheques sin fondos omar ya comenzaron las acciones claro no no lo dijo el intendente porque vamos a avanzar sobre este tema a ver hay cuatro juicios que ya se iniciaron omar y que se van a tener que pagar y que va a haber que pagar honorarios que se le va a ver se le va a tener se los va a tener que indemnizar seguramente va a indicar la justicia a los montos que corresponden pero hicimos aquí un análisis muy particular de cuánto se debía pagar hicimos por ejemplo los los cálculos por un cheque de un millón de pesos aproximadamente por una denuncia de un cheque de un millón de pesos se va a terminar pagando arriba de un millón y medio de pesos teniendo en cuenta a ver las multas teniendo en cuenta los gastos de las tasas de justicias los honorarios y también habrá que pagar un 20% que esto lo dirá la justicia por el desconocimiento malicioso de los cheques que implica costas agravadas esto sin intereses y esto es lo que queremos saber que nos conteste el intendente cómo iban a ser frente a estos números o mar con un presupuesto que ronda los 77 millones y con una emisión de cheques por más de 35 millones y todos los juicios que se vienen ahora en contra del municipio y por qué porque los cheques son del municipio porque corresponden a dos cuentas oficiales porque la firma es del intendente y es del tesorero lo que decía recién el secretario de gobierno el señor gordillo decía nosotros hicimos la denuncia pero claro que sí le doy más datos ustedes hicieron la denuncia el día 8 de marzo que lo dijimos también en el programa Jujuy investiga el día 8 de marzo se radicó la denuncia por los cheques caratulada denuncia formulada por Ricardo Romero y Juan José Ortega donde ellos hablaban de la estafa que habían sufrido sufrido por parte del señor Adolfo Pedrosa días más tardes porque tuvimos acceso a ese expediente que lleva el número P-195-105-MPA-2018 tuvimos acceso a ese expediente sabes que días más tarde el propio intendente no solamente admite que él firmó los cheques sino de detalles de la cantidad de fe de cheques y el monto exacto por el cual se han emitido esos cheques entonces a ver si la cuenta es del municipio si la firma es del intendente y es del tesorero y el intendente admite que es su firma y que él emitió los cheques quién se tiene que hacer cargo de los gastos. Por supuesto si la empresa que ellos dicen que es la responsable hubiera emitido los cheques sería distinto. Exactamente. Los cheques están firmados por Romero la cuenta de la municipalidad de Tilcara. Exacto. Hay muchas cosas que quedan en la nebulosa ¿no? Como ser que no se entienden Omar que no se entienden porque si los cheques son del municipio y la firma es del intendente contra quién se va a iniciar acciones legales contra el dueño del cheque y contra quienes firman los cheques porque es un cheque que está firmado que si bien es cierto es para el señor Pedrosa después el señor Pedrosa lo endosa y se va los cheques son del municipio quien se va a hacer cargo de todo esto que genera de toda de todo lo que ha generado esta misión de cheques sin fondos Omar hablamos ya de cuatro juicios que se iniciaron de cuatro juicios independientemente de la denuncia que puede hacer el intendente la denuncia la hizo el 8 de marzo el convenio se firmó a fines del año pasado y se realizó enero y febrero tilcareño y el contrato y el contrato dice para la explotación del enero febrero tilcareño durante 2018 y 2019 con la con y le permiten al señor Pedrosa la utilización de la marca enero enero tilcareño durante dos mil dieciocho durante dos mil diecinueve durante el tiempo que dura el contrato y además de eso hay que pensar hoy nos decía una persona de tilcara que trabajó también ahí en la municipalidad en que se gastaron los treinta y cinco millones de pesos si fue así un festival no cuesta treinta y cinco millones de pesos sin ir muy lejos hace poco tiempo vino un artista internacional que se hablaba de un millón de pesos aproximadamente calcula con los treinta y cinco millones de pesos no hubo un grupo que sea a nivel nacional que haya venido que haya cobrado muchísimo dinero la gente se pregunta dónde fueron esos treinta y cinco millones claro el tema es que los treinta y cinco millones nunca estuvieron Omar por eso son cheques y fondos por eso están las denuncias de todos quienes recibieron un cheque del municipio porque los cheques no tenían fondos porque nunca existió ese dinero nunca existió ese dinero esos cheques los emitió el municipio con la firma del intendente con la firma de tesorero para entregárselos a pedrosa todavía el intendente no explica en calidad de qué le entregó a pedrosa cuando él firmó un convenio donde pedrosa se tenía que hacer cargo de absolutamente todos esos temas y el municipio había acordado hacerse cargo a ver del corte de calles de lo que era el control en algunos sectores de lo que eran tasas impositivas y demás ahora el municipio nunca acuerda hacerse cargo ni emitir cheques para este tipo de realización y el gran interrogante es aquí insisto lo que fuimos a preguntarle al intendente era cómo continuaba todo esto y cómo se iba a hacer cargo el municipio de tamaño descalabro porque son cuatro juicios Omar cuatro juicios ahora y todos los que se vienen todas las personas que han sido damnificadas mira con estos cheques que vemos en pantalla 35 millones girados con cheques sin fondos proveedores que recibieron que prestaron ese servicio que denuncian haberlo prestado pero no tienen fondos entonces vamos al intendente a preguntar le estuvimos esta mañana desde muy temprano y los proveedores los grupos musicales los vendedores de comida todos ha recaudado el municipio dinero con todo esto o el señor pedrosa no se sabe el contrato decía que era todo para pedrosa la 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 entrada los ticket los sponsor privado los apoyos oficiales la explotación de lo que era en el interior las carpas con venta de bebidas venta de comida absolutamente pedrosa tenía absolutamente todo el monopolio de lo que era en el el enero tilcareño marco ver cuál era el arreglo con romero que se llevaba no pero aparte a ver sabes que es lo problemático tener la palabra del intendente hoy día fue realmente una decepción nosotros fuimos a la intendencia y esperamos desde muy tempranito llegamos a tilcar aproximadamente a las siete y cuarto de la mañana la primera entrevista que tuvimos fue con el señor gordillo se una entrevista no quería hablar realmente de una manera muy violenta no sé si él acostumbra a ser de esta manera a lo mejor por eso la gente de tilcara dicen que es una persona violenta porque evidentemente de esa manera es de la que el señor gordillo se comporta pero más allá de eso queríamos la palabra del intendente que responda sobre estos temas la misma gente que lo apoyaba al intendente familiares de funcionarios trabajadores municipales familiares del mismo intendente agredieron a nuestros compañeros verbalmente a carlos lara jorge reales que se encontraban en el consejo deliberante veíamos hace un rato las imágenes de una señora que que interpelaba el accionar de jorge reales como una persona de prensa a ver fuimos a realizar nuestra tarea estábamos en ejercicio de nuestra libertad de prensa libertad de expresión que está garantizada en la constitución nacional después esa misma gente se dirigió al municipio y los insultos y los improperios o mar eran terribles ahí vemos las imágenes son las mismas personas eran hombres mujeres y mujeres que habían ido con sus hijos menores de edad y hay gente también que hablaba con ustedes de que no solamente están los que trabajan en la municipalidad es a gente que nos vio durante los últimos años cuando estuvimos en las inundaciones cuando desbordó el río las obras que no se hicieron en el matadero la calle belgrano cuando también se formó un río de nodo terrible siempre estuvimos en tilcara en cada una de esas desgracias y llegamos a tilcara y tratamos de ayudar a la gente más que nada no es que vamos ahora por primera vez porque se trata de un tema es nuestro trabajo mar es nuestro trabajo y siempre fuimos a tilcara y siempre visitamos todos los puntos de la provincia y si fuimos con este tema fue por las mismas denuncias que se presentaron a ver esta mañana desde temprano estuvimos en la intendencia el intendente no nos recibió llegó la gente del tribunal de cuentas que comenzó con la auditoría seguimos preguntando por el intendente le preguntamos al secretario de hacienda sobre las 13 30 casi 2 menos 20 aproximadamente toda esta cantidad de gente que había manifestado en el consejo deliberante se dirigió hacia la municipalidad formaron un vallado a pedido del intendente o a pedido de quienes se encontraban ahí porque nosotros fuimos fuimos testigos de cuando se llamó a la gente y se les dijo que se tenían que formar en defensa del intendente que iba a salir de su despacho nuestro camarógrafo quedó atrapado en un sector pude correr hacia otro sector el intendente se negó salió custodiado por los mismos vecinos y por la gente que se había hecho presente los mismos que habían manifestado de una manera violenta ellos fueron quienes cubrieron la salida del intendente y el intendente no dio la cara se escudó detrás de mujeres y de niños que hicieron un vallado humano para impedir que el intendente hable pensábamos que lo más sano era que el propio intendente le explique a la propia gente de tilcara que el día de mañana se va a tener que hacer cargo de pagar todas y cada una de las demandas porque hay juicios millonarios quien va a pagar esa demanda si no es el municipio de tilcara lo va a ser el propio intendente por eso queríamos llegar hasta él y la gente reclamaba omar nos realmente nos atacó nosotros tuvimos que salir del municipio acompañados por una guardia veías recién que nos íbamos con el trípode y todo no solamente en tilcara sino en la ruta también y ya te cuento mira salimos del municipio acompañados por efectivos de la policía de la provincia y mira ahí ves cuando tapaban la salida del intendente y no permitían que la cámara se acerque exactamente y ahí vas a ver los efectivos policiales que vienen mira acompañándonos exactamente nosotros íbamos con con la cámara el trípode y todos los elementos de trabajo nos íbamos hacia el móvil después tomamos camino para encontrar al otro equipo que se encontraba en tilcara que era carlos lara jorge reales había tomado había emprendido camino desde muy temprano para que se pueda tener el material acá al medio día exactamente salimos de tilcara nos habló la concejal pérez que ya también había sufrido agresiones y que había erradicado la denuncia por esas agresiones nosotros dijimos bueno que nos íbamos de tilcara donde habíamos ido a prestar nuestro servicio a hacer nuestra tarea periodística pensábamos que íbamos a tener otro marco nos equivocamos salimos hacia la ruta y realmente era tarde Omar entonces dijimos bueno vamos a almorzar hicimos para arriba como yendo para humahuaca para la zona norte en el restaurante también claro fuimos a un restaurante mira fuimos a un restaurante y al tiempo que llegamos al poco tiempo que llegamos al restaurante entraron entró una señora a filmar entró una señora a filmar y a comunicarse con otras personas salimos de ahí después supimos que también nos habían monitoreado en el restaurante por otros whatsapp que se entraron a viralizar en en la misma tilcara y vemos un auto que está siguiendo bueno vos sabés que nos acompañaron Omar no nos acompañaron salimos de tilcara dos mira ahí justamente es un texto de whatsapp canal 7 almorzando con radicales no la verdad que es increíble serio serio que vergüenza no la verdad que nosotros fuimos a almorzar desconocemos de quién es el lugar y tampoco pensamos que eso tenga algún tipo de vinculación y no es un planteo reitero la pregunta es cómo van a responder los tilcareños a las demandas millonarias por lo que hizo el intendente Romero bien salimos de ahí dos camionetas nos acompañaron uno al móvil de Carlos Lara el otro al móvil que teníamos junto con Aldo Pérez nos acompañaron por un trayecto largo en la ruta y a pesar de que de rato en rato descansábamos en la banquina estos móviles también descansaban paralelamente y después nos volvían a acompañar nos acompañaron Omar entonces para evitar ese acompañamiento nos fuimos hasta Maimará a la seccional 37 de policía radicamos la denuncia correspondiente están las imágenes realizamos la denuncia correspondiente no solamente por este acompañamiento que tuvimos sino también por las agresiones verbales por los malos tratos por todos los improperios las amenazas nos amenazaron de que no volvamos de nuevo a tilcara por lo que nos podía llegar a pasar bien nosotros radicamos la denuncia correspondiente el día miércoles vamos a volver a tilcara y responsabilizamos al intendente Ricardo Romero y a la gente que a él lo acompaña de cualquier situación que nos pueda ocurrir desde que salgamos de nuestro canal porque es increíble o más realmente he visto el día de hoy en la calle algo que hacía muchísimo tiempo no veía me dolió muchísimo por tilcara sí y además Claudia por la seguridad no solamente nosotros lo que vamos a hacer el trabajo los periodistas sino de la misma comunidad que muchos tuvieron miedo de salir a hablar hemos hablado con grupos musicales que fueron también afectados económicamente que no quieren hablar por temor a represalias a que no los contraten después a un montón de cosas a esta situación más allá de la denuncia tendría que actuar de oficio tanto la justicia como el gobierno provincial que habla de la libertad de prensa tanto a nivel provincial como nacional y sabemos que desde el gobierno se van a tomar todos los instrumentos legales para justamente garantizar la tarea la labor periodística en tilcara bueno ahí está la denuncia mirá hace un rato la veamos en copia ahí está escrita perdón y está escrita la radicamos esta tarde por seguridad sobre todo por nuestros compañeros por nuestro trabajo porque fuimos a hacer nuestro trabajo como todos y cada uno de las personas que viven en tilcara que viven en la provincia que viven en el país y fuimos a trabajar nosotros trabajamos de esto somos periodistas y si la situación amerita nosotros nos trasladamos hacia el punto que debemos trasladarnos repetimos nosotros vamos a estar el día miércoles en tilcara y hacemos responsable directamente al intendente ricardo romero y a la gente con la que él se maneja por cualquier situación anómala que se llegue a presentar nosotros vamos a trabajar sobre estos temas sobre los 35 millones que es el tema de investigación porque no podemos investigar los periodistas me quedó la interrogante para decirle al señor gordillo tribunal de cuentas el tribunal de cuentas comenzó la auditoría esta mañana estuvimos presentes respetamos que las personas que fueron a desarrollar su trabajo nos indicaron de que no podían prestar declaraciones porque es la normativa fiscalía anticorrupción ya solicitó a esta empresa todo el material correspondiente el que pusimos al aire el pasado miércoles en juju investiga y seguramente no descartamos que en algún momento el fiscal aldo lozano que lleva tanto esta denuncia que hicieron romero y su tesorero por los cheques como también una de las causas que está vinculada con mamorramos de buenos aires también hablen es momento que los resortes de estas situaciones comiencen a actuar comenzó la fiscalía anticorrupción comenzó el tribunal de cuentas seguramente el mpa se pronunciará al respecto en cualquier momento y esto también para que tome conocimiento porque las denuncias están radicadas para que se tome conocimiento y se comience a actuar en relación a la libertad de prensa si no tenemos libertad los medios y te puedes imaginar ahora por qué la gente de tilcara tiene miedo mar y está todo documentado y comprueba absolutamente todo a disposición de la justicia de la oficina anticorrupción como decías del tribunal de cuenta y para cada persona que quiera ver cómo esto realmente no es la primera denuncia que realizamos de estas características ni tampoco va a ser la última porque buscamos más que nada transparencia en los municipios y en la provincia así es así es bien claudia mañana tendremos seguramente muchísima más información sobre este tema mañana y el miércoles nos vamos a tilcara a hacer la cobertura a buscar la palabra del intendente y a ver cómo continúa con la sesión que tienen que dar los concejales de tilcara para hablar del juicio político del pedido de juicio político al intendente y la suspensión de el tesorero del municipio de tilcara quien el micrófono del canal sienta el intendente para responder ante la prensa y no solamente ante la justicia por estas denuncias vamos a la pausa claudia nos vamos gracias muchísimas gracias nos encontramos mañana muy bien